La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua advierte que el robo del contenedor de quesillo que se presentó en Nicaragua en diciembre de 2019 podría hacer que el país no sea factible para transportar mercancías vía terrestre y los sectores de la región podrían estar optando a transportar las mercancías vía acuática por medio de ferry que une a Costa Rica con El Salvador. Hace como mes y medio más o menos hubo un robo de un contenedor de quesillo. Inmediatamente eso envía señales a los inversionistas del ferry y les dice este proyecto es ahora más factible porque pasar por Nicaragua es inseguro. Si nosotros mantenemos esa inseguridad en Nicaragua y si ese tipo de robos se sigue dando en el país entonces los inversionistas del ferry con más razón van a tener las excusas y los motivos para generar esa inversión porque van a decir mejor pasemos por el mar y no pasemos por el país, por Nicaragua porque si pasamos por Nicaragua allí nos pueden robar. Entonces ese tipo de cosas genera mala información. Además un robo de un contenedor, algo que no sucedía en Nicaragua y que suceda por primera vez eso inmediatamente hizo de que la región centroamericana hiciera preguntas al respecto sobre la seguridad de Nicaragua.